Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Pilotos de Aeroméxico Connect hicieron un paro de labores por más de seis horas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Según Profeco, más de 80 vuelos fueron cancelados. José Antonio Meade dijo estar seguro de que ganará las elecciones. Sobre López Obrador afirmó que tiene ideas viejas. Emilio Gamboa, coordinador del PRI, afirmó que el destape de Meade puso nerviosos a los integrantes del Frente Ciudadano y a López Obrador. Ernesto Cordero dijo que ningún militante del PAN está obligado a votar por el candidato del Frente y que Ricardo Anaya incendia todo lo que toca. El Observatorio Nacional Ciudadano reveló que octubre pasado ha sido el mes con mayor número de homicidios dolosos en los últimos 20 años. Fue detenida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ana Isabel Treviño, presunta jefa de Plaza de Los Etas. En Guerrero se desplomó un helicóptero de la defensa. Hasta el momento se reporta la muerte de un tripulante en los mercados. El Dow Jones y el Nasdaq ganaron. La bolsa mexicana perdió. El dólar cerró en 18 a la compra, 18.80 a la venta. Y en el mundo, Corea del Norte disparó un misil balístico de rango a un desconocido. Donald Trump dijo que se van a ocupar de eso. Él se confirmó que la boda entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markie será en mayo próximo en la Capilla de St. George. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.